Escuchamos inclusive algunos de los testimonios, tenemos que hacer una cultura de mucho mayor respeto y accesibilidad para las personas con alguna discapacidad. Vemos como es importante impulsarles la facilidad para que puedan usar el transporte, para que puedan transitar en la calle, para que puedan caminar, para que puedan entrar a los comercios, que podamos legislar, para que haya una apertura total, para que quienes hacen uso, por ejemplo, de algún animal como un perro de asistencia, pues lo puedan llevar a algún comercio, a alguna instalación. Por otro lado, es importante también apoyos en la rehabilitación con infraestructuras y centros de rehabilitación para personas que tienen alguna discapacidad, que también vamos a estar impulsando. Otro tema importante son los incentivos para empresas que contraten a personas con discapacidad. Aquí mismo escuchamos como algunos de ellos, por las condiciones de ellos, a veces es complicado que encuentren oportunidades de empleo y hay que propiciarlo, impulsando convenios con facilidades para que den oportunidad de trabajo a algunas personas con discapacidad. Por otro lado, el que tengamos mayor accesibilidad en la infraestructura urbana, pues vamos desde cuestiones de banquetas, por ejemplo, para que tengamos rampas desde señalamientos, desde semáforos sonoros para las personas que tienen alguna discapacidad visual y por otro lado, los apoyos con algunos equipos que son importantes para ellos, como sillas de ruedas, como bastones, como andaderas, para quienes los requieran. Tenemos que hacer también una mayor cultura de respeto y de apoyo y de ayuda a las personas que tienen alguna discapacidad y esto es parte de lo que vamos a estar trabajando y proponiendo como apoyo a las personas con discapacidad. Gracias.